Puntes para la historia del rock zacatecano, que parten de anécdotas, vivencias y un férreo interés por impedir que se olvide la incursión de bandas locales en este género, están contenidos en el libro Las Andanzas de Lorenzo por el rock de aquí. Un proyecto de Jaime Flores Guardado, quien ha coordinado el colectivo zacatecano de rock desde 2005 y que está en proceso de publicar una segunda edición. Lorenzo es el personaje central de este libro, que da principio desde 1959 hasta 1999, cuando el rock era rock and roll, cuando era un rock fresa, un rock acá para niños bien, bien portados, pasando por la transición que se da en 65-70, donde ya el rock and roll deja el afresado rol para convertirse en rock rock. De los 70 en adelante viene el periodo de la psicodelia y pues hablamos de la psicodelia. En 1971 se da el concierto masivo más grande que ha habido en México, Abándaro, en Valle de Bravo, y todo eso mencionamos. Mencionamos aquí en este sacarrol las andanzas de su servidor en cada uno de los eventos que se han programado aquí en Zacatecas. Yo asisto lo más que pueda a todos los conciertos. En mi casa no me encuentran ni en el trabajo porque no trabajo, pero en los toquines sí, cada lunes de semana ando en todos, ¿no? Cobren o no cobren, ahí ando. Y aquí menciono cada uno de esos eventos, desde la participación de la revolución de Emiliano Zapata, Three Souls in My Mind, Duk Duk, la primera vez en Zacatecas en 1969, la participación de Spiders de Guadalajara en 75 en la normal que terminó con una broncona tremenda, luego en 76 en el gimnasio del Seguro Social y el surgimiento de Mr. Máquina, la banda leyenda de Zacatecas, que tocaba rock pesado. Aunado a esta segunda edición, Jaime Flores Guardado, quien también ha sido titular de la colaboración Un Rockcito para Todos los Roles en la Jornada Zacatecas y autor de una historia del rock en México en la revista Zacatecas al Día, prepara la publicación de un segundo tomo que abarca la historia del rock zacatecano de los últimos 19 años, principalmente a partir del colectivo zacatecano de rock originado de la inquietud de Lázaro Lechuga, Ociel Villalobos y David Durón. Ellos originan el colectivo zacatecano de rock en 2003, a instancias de algunas 9 o 10 bandas existentes en ese tiempo, con la finalidad de tener foros donde tocar, con algunos emolumentos, porque el rock se ha sido muy castigado desde siempre, desde finales de los 50. Y bueno, un día el Instituto Zacatecano de Cultura acepta la propuesta del colectivo que surgió en esos momentos y pues se institucionaliza el Día Estatal del Rock, la última semana del mes de noviembre de cada año. Hasta la fecha llevamos 15 ediciones del Día Estatal del Rock, pero tiene mucha historia esto del colectivo. A últimas fechas decidimos que por qué no trabajar juntos nuevamente con el Instituto Zacatecano de Cultura, hablamos con el maestro Alfonso Vázquez Sosa y este acepta. Los últimos dos Día Estatal del Rock nos han apoyado con plaza pública, buena sonorización, escenario, luces, reconocimientos y no solamente eso, para el Día Estatal del Rock también nos han apoyado para un intercambio cultural que tenemos con el Tianguis Cultural del Chopo en la Ciudad de México desde 2005. Con imágenes de Aldo Garavito, informo para Parnaso, Arasú y Najero.